Muchas gracias, así es como ustedes han acabado de adelantar, el cuerpo especializado en seguridad en fronterizas SESFRON ha incautado en las últimas horas contrabando muy fuerte de cigarrillos de distintas marcas en distintos puntos de la zona fronteriza. Fruto de estas operaciones, 2 millones 510 mil unidades de cigarrillos han sido incautadas. Nos encontramos aquí en Dajabón para hacer entrega en el día de hoy a la Dirección General de Aduanas de la cantidad de 2 millones 500 mil unidades de cigarrillos incautados. Esto es fruto de las operaciones conjuntas desarrolladas por el SESFRON. Dándole las gracias a las autoridades militares, al SESFRON y a las demás agencias por esta entrega de cigarrillos que venían al país de contrabando. También el director del SESFRON manifestó que han apresado una gran cantidad de ilegales, 79 motocicletas y varios vehículos que también sus propietarios se han dedicado al contrabando de mercancía y al trasiego de ilegales y que están siendo sometidos los que han sido apresados a la acción de la justicia. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la base del SESFRON aquí en Dajabón. Regreso con ustedes a los estudios.